Música Reunirnos en uno de los templos gastronómicos de más solera de este pueblo Rayano, decimos los del pueblo Entre la marisma y la campiña como es la taberna La Liebre Que se fundó en 1988 Pero que siempre nos ha dado un aroma de barrica mucho más vieja No es solo un privilegio del que seguramente no somos plenamente conscientes Lo vamos a hacer seguramente a lo largo de la noche Sino también una responsabilidad de todos como palaciegos Que queremos predicarle al mundo a través de los medios de comunicación La excelencia de este lugar estratégicamente situado en el mapa de muchas geografías La encrucijada del mar, de la marisma, la campiña El cruce de todas las rutas flamencas Y el flamenco va a ser muy protagonista también esta noche Con la cocina, con los fogones, con las cosas de comer El epicentro de esta baja Andalucía de los mil sabores Concentrados entre la Sevilla Universal y los puertos del Nuevo Mundo Sed todos bienvenidos a este evento que no caprichosamente Se ha bautizado como Plato, Palo y Compás Saludamos y damos las gracias especialmente al anfitrión Adrián y Antonio Los anfitriones Adrián y Antonio Caballero Ponce Que son los últimos vástagos de una dinastía hostelera Iniciada por su abuelo José Y que sus padres Antonio y Patricia Supieron engrandecer Para orgullo propio y de este pueblo de los palacios y Villafranca Bendecido este año con esa marca que le hace tanta justicia Destino gastronómico De tal sobrenombre tienen la culpa precisamente todas las familias De los mejores fogones que hemos conseguido reunir esta noche aquí Con la intención de que nos enseñen algunos de sus mejores platos Sus mejores recetas Y toda esa magia que hace posible que a nuestro pueblo Se venga, y lo dice el alcalde muchas veces Sobre todo a comer bien Saludamos como no a las autoridades Cabezadas por nuestro alcalde Juan Manuel Valle Chacón Que ha tenido la gentileza de no perderse esta cita en la víspera De uno de los festivales de los que se siente más orgulloso No solo su pueblo y el nuestro La Mistela Está aquí el presidente también De la peña flamenca El Pozo de las Penas Sino de toda Andalucía Que sabe de su raigambre, su esfuerzo histórico Y su dulzor, la Mistela Y saludamos evidentemente a los responsables De la que es tal vez la peña más antigua del mundo El Pozo de las Penas Decía que su presidente Enrique Duque Algarín Representa también, quizás sin pretenderlo A una saga que es la suya, la de los Currela Que aúna en el propio sabor de ese apodo familiar Los mejores platos, los mejores palos Y sobre todo, todo el compás del mundo Quiero así mismo dar las gracias a los medios de comunicación A los blogueros, a los críticos gastronómicos Que han acudido a nuestra llamada Por querer compartir esta noche con nosotros Todas las sinergias sensoriales Que se establecen en torno a la tierra Que nos da sus mejores productos Que aquí van de la mar al plato O de las raíces Que lo son de nuestros manchones Nuestros invernaderos Y nuestras familias En las raíces del cante flamenco Que aquí encardinado de una manera tan esencial Para ofrecernos platos Diferentes Que en el argot del quejío No se llaman platos Sinopalos Y todo a compás Sean todos bienvenidos Muchísimas gracias Vamos a ver un vídeo inicial Antes de comenzar Y ya estáis ¡Ay! 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 ¡Y! ¡Ay! 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 ¡Vamos allá! 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 Hola, muy buenas noches. ¡Vamos allá! Ante todo, me gustaría dar la bienvenida a nuestra casa a todos los presentes. Empezando por el excelentísimo Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca. Y porREA, todos los representantes que tenemos hoy hoy blogueros. Y porREA, a todos los restauradores de los farmacios museos que nos encontramos hoy. hoy. La verdad que sin todos ellos nada sería posible. Para comenzar quería contar un poco para las personas que nos visitan por primera vez, contar un poco la historia de nuestra taberna, de cómo empezamos. Como bien ha dicho antes Álvaro, se fundó en 1988 por nuestro abuelo José Caballero Falcón y nada, siguió regentada por nuestros padres y ahora mismo pues se encuentra en manos de la tercera generación, mi hermana, mi hermano y en este caso yo. Taberna la Liebre empezó siendo un tabanco donde los mansioneros llegaban de hacer las telas del campo, traían sus productos de nuestras tierras, rajaban sus tomates, sus pimientos, sus cebollas y hacía su picadillo con un puñado de sal, no había más. Y poco a poco pues se ha ido avanzando, ¿no? Porque la gastronomía ha ido avanzando y para bien, la verdad. Y ahora mismo pues tenemos los dos salones, se encuentra el primero que se fundó aquel, el que se fundó en 1988 y ahora pues en el que estamos se fundó en el 2002. Aquí ha pasado millones de anécdotas, ¿no? Y muchos ratos flamencos que se han vivido aquí. Y me gustaría que mi hermano, que no lo veo hasta aquí detrás, explicar un poco todo lo que se ha vivido aquí porque, ya os digo, mejor que él no lo voy a explicar yo porque él lo ha vivido en primera persona, yo no estaba ni encargado, como digo yo, no estaba ni presente. Así que le doy paso para que él os explique un poco de todos estos ratos que se han vivido. Bueno, buenas noches ante todo. Muchas gracias por asistir a este evento, ¿no? Que cada día vamos haciendo más grandes los palacios. Bueno, en primer lugar, yo la anécdota que tengo era muy pequeñito, ¿no? Pero recuerdo, he puesto algunos de los vídeos que he podido conseguir, que recuerdo de los años 89-90, como estáis viendo, Hermani, hemos vivido muchos momentos con Hermani, Manuel Horta, Curros Negritos, la Zaga de los Distinguidos, que recuerdo que Ocea del Carmona la primera vez que cantó fue aquí en Taberna de la Liebre para muchísima gente. Iba Mario, del grupo Más Gusta a Mí, mi amigo, mi compadre Rubén también, que fue la primera vez que cantó, ¿no? Que bueno, él se ha dedicado más al tema del pastel y creo que le va mejor. Pero la verdad que he vivido muchos momentos muy emotivos, ¿no? Después han pasado artistas como la Sole, hemos tenido momentos de tardes de los mansoneros, como bien ha dicho mi hermano, que venían del campo con su tomate, su chorizo, que recuerdo que lo compraban acá en Carnita. Manuel Benítez en Padescanse también, que era una persona que venía muchísimo a nuestro negocio. Y poco a poco hemos ido creciendo. Bueno, y a día de hoy, pues, es verdad que han pasado muchos artistas. Y recuerdo Juanito Distinguido también, que era otro de... que en los tiempos aquellos recuerdo yo que también hacía muchos eventos, bueno, el tema de la mistela. Y sin más, bueno, os dejo algunas imágenes para que veáis algunos detalles de Taberna de la Liebre. La primera, que era Caballero Falcón, la que fundó mi abuelo, después mis padres. Y nada, y algunas imágenes para que podáis ver y disfrutar, nada, de un minuto y medio prácticamente. Sin nada, muchas gracias. Y voy a dar paso a mi hermano, que va a explicar la tapa que presentamos en el acto del arroz flamenco y girasol. Muchas gracias. Pues nada, la tapa que hemos compuesto para este evento es una tapa de tierra y mar, con un atún rojo de barbate. La tapa consiste en un atún macerado en aceite de jamón y también lleva una pipirrana, ¿vale?, con productos de nuestra puerta, como es el tomatito, todo picadito, muy chiquitito, el pimiento y la cebolla. Y nada, yo por mí lo he dicho todo y nada, esperemos que sigamos disfrutando de esta bonita velada. A alegrías de Cádiz. Hemos oído ante a Juanelo, por alegrías, que bien nos ha traído de ese modo toda la sal, todo el compás desde Cádiz y sus puertos a barbate, que es de donde llega el sabor de ese atún que nos ofrece esta casa. Las alegrías es el tipo de cantiñas más cultivado por los flamencos. Quizás, como su propio nombre indica, las alegrías incitan a la fiesta, a la diversión. Como baile, es el baile flamenco más antiguo. En su origen detectamos muchos ingredientes y hoy el concepto de ingredientes es importante porque estamos aunando los ingredientes de muchas cosas, no solamente los ingredientes de este pueblo, que tan buenos ingredientes tiene, sino también los ingredientes del flamenco y los ingredientes, evidentemente, de las mejores cocinas. En su origen, las coplas romanceadas, la cegrilla, los viejos fandangos de Cádiz, la rosa, los aleos, incluso la jota. Hoy se cree que a comienzos del siglo XIX, cuando tantos aragoneses emigran a Cádiz con motivo de la guerra de la independencia, es cuando se conforma un cante conocido como Jota de Cádiz, fruto de la convivencia de aragoneses y gaditanos, de las dos puntas de España, que empezaron a compartir ya entonces palos y estilos y, por supuesto, también platos de la gastronomía. A continuación, nos va a cantar por Cantiñas, que es otro palo de Cádiz. Otro de los artistas que nos acompaña esta noche es vecino nuestro y vecino en el doble sentido de la palabra porque viene de los palacios, por vía materna, y es vecino porque vive en Bellavista y se llama Juan Murube. Juan Murube es un artista ecléctico, muy completo, que pese a su juventud empieza a construir un impresionante currículum desde finales del siglo pasado. Desde entonces ha estado implicado en experiencias artísticas vinculadas al ballet, al teatro y, por supuesto, al flamenco, aunando sin problemas música hindú, jazz, aquí y en otros países europeos. Poveda, Laura Vital, Rafael Dutrera le han dado clase. Ha participado en la Bienal de Sevilla en cuanto a festivales y propuestas artísticas han destacado en toda España. En 2016 ha presentado su último disco, Bellavista, y actualmente forma parte de la programación de Los Gallos, La Casa del Flamenco y Orillas de Triana. A mí me gustaría que los recibiéramos con un fortísimo aplauso, sobre todo que disfrutemos de sus cantiñas. Un aplauso. Voy a hacer unas cantiñas y dentro, como bien ha dicho el árbaro, antes de elaborar los platos tenemos que ir al mercado. Entonces voy a empezar con el Mirabrás, que es donde se pregonan los alimentos. Continuamos con otros estilos. ¡Dale! 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 ¡Ay, qué me importa un rey! 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 ¡Ay, qué me importa! ¡Ay, qué me importa un rey! 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 Bueno, decía que había restaurantes que no necesitaban demasiada presentación. Ahí tienen ustedes los chocos y guisantes por petenera de esa institución gastronómica en los palacios que es Casa Moral. Casa Manolo Mayo, pues de la misma manera es una de las referencias gastronómicas de toda Andalucía. No exageramos, lo saben bien, no solo quienes los han galardonado con premios como el Big Gourmand de la guía Michelin, sino todos sus colegas de España. Ellos hacen normalmente congresos, quedadas, oportunidades de concentración, no solamente de gastronómica, sino también de amistad y también de profesionalidad. Y desde luego, Casa Manolo Mayo es seguramente de las casas que más ha hecho, no solamente por la cocina en los palacios, sino también por aunar a todos los cocineros y a todos los restauradores en este pueblo de los palacios y en toda la comarca. Me gustaría que saliera Curro, que lo tengo aquí a mi izquierda, ya salido, para explicarnos la esencia de este plato que nos ofrecen, que se llama caña de salmonete con coliflor y huevas de trucha. Un aplauso y ahí tienen el plato. Muchas gracias también a la familia Caballero Ponce por la gran acogida que nos está brindando el pueblo de los palacios y a toda la gran familia que formamos la gastronomía de los palacios. Nuestro plato, cuando a mí me dijo Manuela o nos dijo que hiciéramos un plato que tuviera productos del pueblo y que lo asimilara con una caña o un palo del flamenco. Entonces, nosotros pensamos en la verdura, ¿no? Nuestro plato se basó siempre en la verdura. Como nosotros hacemos una cocina de mercado, ese día había unos salmonetes descomunales, entonces hicimos unas verduras y lo tapamos con un salmonete, con un lomo de salmonete. El salmonete, pues, tenía… se asemejaba mucho a una caña de espeto. Entonces, digo, el plato está aquí hecho, caña de salmonete con verduritas ardentes y productos de nuestra tierra. Muchas gracias y espero que les guste. Bueno, vamos a tener un pequeño receso con Agua Marina, que es una rumba del maestro Cepero y nos lo va a traer. Un guitarrista que está toda la noche con nosotros, que no ha hablado de él porque lo tenía precisamente reservado para este momento. Se trata de Marco Serrato. A mí me gustaría que lo recibiesen ustedes, aunque lo han visto ya con un enorme aplauso. Porque es el guitarrista, podríamos decir, oficial, y a Daniel, oficial de plato, palo y compás esta noche aquí con nosotros. Marco Serrato es finalista del Cante de las Minas del año 2014, pese a su juventud. Toca como solista de acompañamiento en diversos festivales de nuestra tierra, en su pueblo natal, dos hermanas, como el del Festival Juan Talega, la hierbabuena de las cabezas de San Juan, que es el mes que viene, el Festival de Ginés. Y desde luego, hoy que lo vamos a disfrutar aquí, pues, me imagino que será una posible apuesta para nuestra mistela también. Bien. Actualmente acompaña en distintas actuaciones a cantadores de la talla de Miguel de Tena, Rubito de Pará, entre otros. Ha cursado estudios en la Fundación Cristina Jeren. Actualmente está terminando guitarra en el Conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla. Y nos va a hacer, precisamente, un tema súper conocido del maestro Cepero del puerto de Santa María, que se llama, muy oportunamente, Agua Marina. Un aplauso para él. Gracias. 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 Juan Murube. Juan Murube. Un aplauso para Juanma, primero. Gracias. Buenas noches a todos. En especial a Cazalaliebre, que nos acoge esta noche aquí. Bueno, mi plato, quería hacer un guiño a la Guajira, un plato que va de ida y vuelta, un plato con doce versos, que nosotros la idea es ida y vuelta en plan de decir Cádiz, Cuba, ¿por qué no? Bueno, vamos de Cádiz a Cuba por Soleá y volvemos con Guajira. Mi plato se llama, como bien ha dicho Álvaro, Guajira de Soco a la Cosambrosa con el párrogo triguero. Un guiño entre Cádiz y Cuba, en el sentido que los ingredientes que lleva, espárrago triguero y garbanzo. El guiño es el mansonero, el agricultor, que en Cuba se llama Guajira. Ese guiño es, los ingredientes que tiene, y un poquito de Cádiz, el soco. Los ingredientes, como he dicho antes, el soco, espárrago triguero, garbanzo, hacemos un sofrito con todo, le ponemos tinta de calamar y curry rojo. Me parece que la idea no es mala y el plato está mejor. Muchas gracias. Le decía que precisamente por Guajira nos va a traer Juan Murube, que es un cante de ida y vuelta. De ida fueron y vuelta también fueron los alimentos, el tomate, la patata, vinieron del Nuevo Mundo y se fueron allá el trigo, el café, el aceite de oliva. La guajira flamenca no es otra cosa que la adaptación al flamenco del punto cubano, el punto campesino. Un género que reúne una serie de cantos llamados guajiros, como ha explicado Juanma también, que se cultivan en las zonas rurales de la isla de Cuba. Fue el genial cantador Pepe Marchena en los años 30 del siglo XX, aunque antes lo había hecho Silverio, Franco Netti, Chacón, Escasena, el que evoluciona su guajira hasta llegar a un tipo no bailable y muy melismático, con una serie de tonadas que propiciaron la creación de prolíficas derivaciones que sobreviven todavía en la actualidad y de la que nos va a hacer Juan Murube un ejemplo de altura. Un aplauso de nuevo para Juan Murube. Un aplauso de nuevo para Juan Murube. Un aplauso de nuevo para Juan Murube. Y en un potrerito entré y me encontré con una indiana que se llamaba Julianna y su apellido no lo sé. Y yo a mi caballo sorté la buena tarde le dije. A él le dije vengo aquí, vengo buscando unos huelles y me contestó Juan Murube. Y usted a quien busca es a mí Maní Manicero, maní, maní Si te quieres por el pico divertir Cómete un cucuruchito de maní Qué calentito y rico está Ya no se puede pedir más El manicero entona su pregón Y si la niña escucha su cantar Bajará desde el balcón Manicero, maní, maní Guajira, mi son, te llama Ay, yo no me quiero casar Que se está mejor soltero Y aún no teniendo dinero Vivo como un general Y si me llego a casa Y en la vida seré rico Ay, ay, ay Como el gallo barramán Tendré comillas en el pico Y el hombre soltero está como Dios Pinto a perico Ay, qué bien Ay, quien canta Espanta a sus males Quien canta Espanta a sus males Quien canta Espanta a sus males Y quien llora Los aumenta Y no es para un hombre Afrenta Si las causas Son cabales Los más fieros animales Lloran de pena y dolor Los más fieros animales Lloran de pena y dolor Quien no llora por amor Todo del amor lo ignora Y el perro en el campo llora Si ha perdido a su señor Qué guajirita de mis sentimientos Canta, canta Despacito Que la guitarra no ha de rajea Porque el cante pide puntear Ay, mi mulata está abusando En el mar de mi paciencia Y me está martirizando Y eso no es tener conciencia Y sé que tengo perrera y garbana Para el trabajo Ay, ay, ay Y yo le Digo mulata Mira que no sea de estajo Que bastante yo ya tengo De cintura para abajo Yo quiero Quiero platicar contigo Quiero Quiero platicar contigo Debajo de un cocotero Para que tú sepas Yo te traigo negrita Para que deleite la uva También te traigo El rico mango Y la rica Y la rica papaya de Cuba Bueno, el Barrosío Barrosío, mi amigo Tova Que lo tengo aquí Nos ha traído una taleguilla de fillo Y mar por soleares de Triana El nombre lo tiene todo Como estáis viendo Pero me gustaría que él Precisamente nos explicara Si Eugenia va por el plato Y nos lo acerca Que él nos explicara Pues lo mismo que su compañero El porqué Un poco los ingredientes Y si tiene idea de la relación Pues con el palo Pues que nos ilustre un poquito Un aplauso para Tova del Barrosío Bueno, buenas noches a todos Dar el agradecimiento A Taberna La Libre Por supuesto A todos sus familiares Por el recibimiento que nos ha dado Y a la Comisión Andalcarte Y la crítica gastronómica De Morré Que tenemos aquí presente Y por supuesto a Álvaro Y nada Mi plato está eso De una taleguilla de pasta filo De tierra y mar Digamos Y lo que viene eso Es una besamel Que tenemos esa Con rozada y gamba De marisco Lo que lleva en lo alto Es una salsa de azafrán Y poco más Yo no soy el cocinero No soy el que prepara el plato Y es el que me ha tocado Presentar el plato Así que es lo único que puedo decir Así que es lo que tenemos ¿Vale? Muchas gracias Bueno Habéis dado cuenta Que algunos de los platos Tienen mucho que ver Con esta ida y vuelta Precisamente la Pachanga Que es otro de los Restaurantes punteros De nuestro pueblo De hecho Ha habido Una ruta Del arroz Que todavía está vigente Y que es una referencia En toda Andalucía Integrada precisamente Por Casa Juanma Casa Manolo Mayo Casa Moral Y la Pachanga Con lo cual Son cuatro columnas vertebrales Muy importantes De nuestro pueblo La Pachanga Nos trae unas milongas Unas milongas La milonga procede de Argentina Como cante Y nos trae unas milongas De alcaucile Con guisante De la huerta palaciega Lo tenemos ahí Esas milongas De alcaucile Con guisante De la huerta palaciega Ya que el plato Es una milonga Volvemos a la misma idea De cantes De ida y vuelta La primera milonga Con verdadero carácter flamenco Y compás de tango tiento Es la que populariza Pepa Oro Hija del torero gaditano Paco de Oro Que llega a España A finales del siglo XIX Ha llegado hasta nosotros Las interpretaciones De cantadores De la talla De Manuel Vallejo De Pepe Marchena Del sevillano Incluso de Pepe de la matrona Ahora nos va a hacer Juan Murube Con la guitarra De Marco Serrato Precisamente Unas milongas Con lo cual Mientras degustan Lo que están repartiendo Los jamaneros Me gustaría Que le dieran ustedes Otro aplauso Al gran Juan Murube Bueno las milongas Realmente son muy melancólicas Son letras Cristonas Más bien He seleccionado una Que es la milonga La época del cometa Que cantaba Marchena Que ya venía diciendo Cuidado que le estáis echando Muchas cosas a la tierra Y al final la tierra Va a hablar Entonces hemos hecho Una ligera adaptación Con un espectáculo Que se llama Off Limit Y va sobre el tema De la No viene al caso Pero voy a decirlo Para que cuando escuchéis Las letras Pues sepáis de donde viene Viene un poco De la bomba De Hiroshima A través de ahí De todas las Las guerras Que hay en el mundo Pues Hemos hecho Como una ligera adaptación Y hemos metido Dos o tres letras A ir intentando De no desvirtuarla Y de no cargarlo La esencia Que nos dejó Marchena Muchísimas gracias Por milonga Termino con una milonga Con una terminación Que habla de fruta Y de lo rica Que está en la fruta Que está en la fruta Dale, que suena bien. Dale, que suena bien. Dale, que suena bien. Y un sufrimiento se oculta. Dale, que suena bien. 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 Bueno, en los platos que nos mostrarán a continuación tendremos exquisitos ejemplos. El Noninat, el restaurante Noninat, que es el nombre del restaurante, me gustaría disculparlo porque estaba… no tenía disposición o tenía un poco de fiebre su dueño y se ha tenido que marchar hace diez minutos. Pero tenemos ahí su sabroso plato, su sabrosa creación, que son rollitos de calabacín rellenos de bacon y queso cheddar sobre crema de calabacín por bulerías. De Barpi Sabrosa Morillo, que precisamente compañero Morillo, que ha tenido la gentileza de traer el plato de su compañero, nos ofrece unos tientos de brocheta de pluma con puré de patata y compota de manzana. Me gustaría que Morillo trajera precisamente su plato y nos explicara la elaboración de ese plato que tiene que tener su complicación. Un aplauso al amigo Morillo. A ver cómo es eso. Ahí lo tiene el carro. Bueno. Es bonito de ver, ¿eh? Buenas noches, agradecer a la liebre, a las autoridades y a todos los que estáis aquí, amigos míos y a los críticos de la cocina. Este plato es una brocheta de pluma ibérica y como no me podía traer la barbacoa entera para hacerlo, he tenido que fabricar una. Y entonces traer eso a la barbacoa y lleva una compota, una compota de manzana y un puré de patata. Bueno, y de Casa Joaquín, que precisamente hace no demasiado tiempo era Cafetería de Rosa, ahora se llama Casa Joaquín y es una saga familiar importantísima, no solamente por ese restaurante Casa Joaquín, sino por toda la familia, nos trae precisamente unas milhojas de presa ibérica con salsa seguirilla. Joaquín, el último, el hijo, está precisamente aquí y nos va a explicar un poco en qué consisten esas milhojas de presa ibérica con salsa seguirilla, porque nos va a cantar por seguirilla precisamente, quizá el mejor cantador que canta por seguirilla, yo diría que en toda la redonda, como se dice aquí, y toli. Pero primero un aplauso a Joaquín. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir aquí a este acto llamado Arroz, Flamenco y Girasol. Y bueno, lo primero, ya me ha presentado Álvaro y nosotros somos, yo soy la cuarta generación de la saga de Derde Rosa. Y bueno, explicar la tapa, que es la milhoja de presa ibérica con salsa por seguirilla, que consiste en una presa ibérica con patata panadera y luego una salsa que consiste en un... está hecha con Pedro Jiménez y vino Málaga y es dulce, una salsa dulce, para que se contraste el tema del salado de la presa con lo dulce. Y bueno, esto lo va a representar José Sánchez Trigueros y toli, que por lo visto yo no soy un entendido, pero según dicen todo el mundo es uno de los mejores representantes de seguirilla, no solo de los palacios, sino a nivel de España, me han dicho. Y bueno, decir que estoy muy orgulloso de pertenecer a este proyecto de destino gastronómico. Muchas gracias a Manuela y a todos los periodistas integrantes que han venido aquí a vernos. Y bueno, también dar las gracias, como yo digo, a mi primo Adrián, que nos ha dejado todos los espacios y esto para que podamos disfrutar hoy de este día. Muchas gracias a todos. Bueno, enseguida vamos a pasar a lo dulce, pero antes de pasar a lo dulce, vamos a subrayar la tierra con precisamente el palo, el palo flamenco que más procede de la tierra, que más tierra histórica tiene, que es la Segrilla. Y lo vamos a hacer precisamente con el mejor ejemplo de cantador por seguirilla, que podríamos hacerlo José Sánchez Triguero, más conocido como Itoli. Itoli, que es uno de los manantiales, manantiales, podríamos decirlo también en el sentido gastronómico, pero lo estamos diciendo en el sentido metafórico más potente que tiene el flamenco de esta tierra, el manantial del pozo, del pozo de las penas. Lo tenemos esta noche aquí por una gentileza suya, por una generosidad que lo caracteriza. Y la gente que no conoce a José Sánchez y Itoli, seguramente blogueros, periodistas que vienen de fuera, van a tener la oportunidad de escuchar una Segrilla como se ha cantado desde inicios, comienzos del siglo XX. Y a mí me gustaría que a un hombre que es uno de los manantiales del flamenco local, que tiene un premio de Antonio Mairena desde hace varias décadas, que tiene un disco que precisamente lo integra con el título de Manantiales, y que tiene otro disco que se llama De Levante a Cai y que da prueba y fe de lo largo que es como cantador, porque precisamente una de sus especialidades son los cantes de Levante, los cantes de Granaina que nos hará luego, y precisamente los cantes de Cai también. Un aplauso para Itoli, que nos trae esa salsa Segrilla, pero en su potente voz. Bueno, como bien ha dicho Álvaro, los discos en el mercado, también tengo el disco Premio Antonio Mairena, grabado en Ispavó. Quiero dedicarle esta Segrilla con mucho cariño a todos estos fenómenos que también nos da de comer. Gracias. Para los uniones negros, ole. ¡Ahí! 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 ¡Ja, ja, ja. ¡Gracias! 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 ¡Y el que no huele! Y el que no huele a canela Y el que no huele a canela ¡Suscríbete al canal! 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 pueblo y que quedéis encantados, espero que sí. Y bueno, mi gintoni, contarles un poquito, se llama gintoni de hierbabuena por tanguillos de Cádiz. Los tanguillos es un derivado del tango de Cádiz, pero un poquito, una copla un poquito más fiestera, ¿no? Como el gintoni es un poquito más alegre. Y bueno, lo primero es una copa ancha, mucho hielo, la aromatizamos con manzanilla de San Lucas, luego retiramos y nada, ponemos un poquito de ginebra, también de Cádiz y se termina con tónica. Y aromatizamos con hierbabuena y un poquito de naranja. ¿Nada más? Es muy simple. Muchas gracias. Bueno, hay una confitería que es la decana, la decana de los palacios, que es confitería Navarro, que llegan a comienzos de los años 50 y nos han traído un toque por cantiñas. Me parece que no tenemos a representantes de la confitería Navarro, pero sí tenemos a dos, falta de uno, representantes de la confitería Pepita Vázquez, que es otra referencia de los dulces, de los pasteles, de los tocinos de nata, tocinos de cielo con nata, perdón. Y ellos no querían ninguno de los dos, que son la segunda o la tercera generación, además una familia que además al principio estaba encardinada en Utrere y ya está en Palaciega como el que más. Pepita Vázquez nos trae una caña sevillana de hojaldre. Me gustaría que también la trajeran, la de Pepita Vázquez, y la pusieran junto con la de Navarro. Aquí tenemos a dos representantes que nos van a explicar un poco la elaboración. Un aplauso a ambos. Buenas noches. Estamos aquí mi hermano y yo. Somos la tercera generación de la confitería de Pepita Vázquez. Quería darle las gracias a toda la alcaldía por este empeño que tenemos en destino gastronómico, a ver si podemos levantar un poco la gastronomía de los palacios. Y nada, venimos presentando lo que es la caña sevillana de Turrón. Mi hermano le explica lo que es el proceso de lo que es la caña, ¿vale? Hola. Pues la caña de hojaldre, al turrón con almendra freteada. No tiene más. Es así de sencillo. Estaban nerviosos los representantes de Pepita Vázquez. Además les puedo dar fe del dulzor de esos pasteles. Una confitería que está situada pues al lado del mismo del ayuntamiento y que tiene una variedad enorme de productos y que seguramente si no hoy y mañana pues tendrán también que probarlo. Confitería Distinguido, yo decía antes que era una de las Navarro, uno de los más antiguos a principios de los años 50. No le va mucho en la saga Confitería Distinguido, que es una familia también de artistas. Por lo tanto, si no al padre, al hijo, si no al hijo, al padre me gustaría que se acercaran a Rubén y a su padre también. Y bueno, que lo recibieran ustedes con un aplauso porque además han tenido el detallazo de traernos un canutillo jaldrado a la granaina y por granaina nos va a cantar después el gran Itoli en el penúltimo de los cantes. Bueno, me gustaría que Rubén y su padre nos explicara eso del canutillo jaldrado a la granaina. Muy buenas, señores. A este le temo acá un vitorino, pero cuando ya entra el trapo, digo ella, ya caíte. A ver, ¿y qué quiere que le digan a ustedes? Yo tengo amistades buenas de los pasteleros grandes, heladeros grandes, ¿sabes? Tengo un contacto con ellos muy bueno y cuando yo hablo con ellos, les digo, en los palacios hay 40 o 50 tabernas que se comen mejor que en toda España, les digo a ellos, ¿sabes? Y pasteles igual, 4, 5 o 6 confiterías que aquello da gloria. Y eso para mí, decirlo, es un orgullo grande, ¿eh? Porque se trata de mi pueblo. Y no hay orgullo más grande y satisfacción más grande en que tú montes un negocio, ¿no? Y que te sigan tus hijos y tus nietos. Esa satisfacción, eso no tiene rival, no tiene. Así que les voy a dejar la palabrita para que digan un toque ellos, ¿no? Bueno, pues buenas noches, agradecer que hayas estado aquí todos. Y en principio decir el agradecimiento a esta familia que para nosotros, se me saltan las lágrimas porque para nosotros esta casa es mi segunda casa. Porque yo sé las fatigas, fatigas y fatigas y millones de fatigas que han pasado para hacer lo que son hoy y para tener lo que tienen hoy. Pero a base de miles y miles y miles de horas de trabajo. Y todos unidos a una. Y no un aplauso. O sea, creo, creo que necesitan un aplauso grande y un abrazo de todos los que estamos aquí. Yo estoy vinculado a esta casa, a la Ebre, desde que, desde que esa señora que está ahí, que se llama Patri, llegó ahí al campillo, más menúa que el palo de una fregona, con aquella barriguita en la casa que la suegra estaba fastidiada. Digo yo, esta se quiere hacer muera ahí. Digo, esta no levanta cabeza. Pero mira, que menúa con más fuerza. ¡Qué fuerza! Y qué maravilla. Pero lo que voy a decir es una cosa, ¿eh? Que han contado con su gente, sus hijos, Antonio. Que Antonio también es un baluarte bueno en esta casa. porque la gente le creen que el que manda, eh, eh, no, no, eh, nada más es el que trabaja. ¡No! Tiene que haber uno que sepa mandar, para que eso funcione también. ¿A ver? Pero, Patri, mi mamá, ¿qué lo tenía que decir? Que eres un fenómeno. Tú y tu familia y todos tus hijos. Y esta casa, como yo he estado ahí juntito siempre, pues, muchas veces me he quedado aquí más tardecito con los cantos y las historias, ¿por qué no? Y eso, llegué a la casa a las cinco de la tarde, ¿eh? Porque está tan cerca y, mira, la madre de esta gente. Es lógico, ¿no? ¡Fu! Es lógico que... ¡Ajú! Se quiso. Y a aquella hora, ella tenía una amiguita, ¿sabes? Y cuando la vi así, le decía yo a ella, me acordaba de los cantes de Triana, ¿sabes? Y le decía yo a ella, en la cocina, pero qué culpita tengo yo, que no me lloren los ojos, si me llora el corazón, ¿sabes? Y ella hacía así, hacía ella así, y digo, está... Y entonces él entraba yo por Fandango, ¿sabes? Y le decía eso, si mi gloria no eres tú, ¿para qué quiero yo más gloria? Si mi gloria no eres tú. En ti puse mis memorias y eres mi gloria y mi cruz. Y en ti termina mi historia. Entonces, ya se venía ella, ya se venía ella a mí. Y digo, ya está ganada. Bueno, señores, no sé si me he cedido un poquito, no sé si me he cedido un poquito o no, pero... Pero que estoy encantado con estas historias tan bonitas, ¿eh? Y esta unión tan perfecta que tenemos. Así, que le dejo a ti. Hay que quitarle el micro, villo. Sí, por favor. Le coge un cariño al micro. Bueno, pues el postre de dos otros está... Es un hojaldre, es un canutillo de hojaldre, relleno de trufa. La trufa está esa con una nata pura con chocolate y va bañado en un chocolate con lexie. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, y se llama el postre de distinguido, canutillo de hojaldre, la granaina. Y por granaina nos viene con el último cante que nos va a hacer hoy, Toli. Es un fandango de granada, realmente, del albaicín, de rondar, de huellar sierra, de almuñécar, que al hacerse flamenco se despoja de todo ritmo. El modelo musical del estilo viene definido por la malagueña flamenca, en buena medida, tercios largos y melismáticos, ornamentados y coloreados con tonos muy característicos, como nos va a demostrar José Sánchez y Toli. Un aplauso para él. Y para Marcos Serrato, que sigue acompañándonos toda la noche con su guitarra. Yo tuve la suerte de tomar aquí vasos de vino con el padre de Antonio, cuando lo llevaba al padre. Me ha gustado también mucho las tascas y no he sido nunca borrazo. Y para Marcos Serrato, que sigue acompañándonos toda la noche con su guitarra. Y para Marcos Serrato, que sigue acompañándonos toda la noche con su guitarra. Y para Marcos Serrato, que sigue acompañándonos toda la noche con su guitarra. Música Tiene una vida ingranada Con veinticinco faroles Y una puerta del perdón Y un patio de los leones Y un patio de los leones Y un patio de los leones Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como estábamos con las confiterías y las pastelerías, las cafeterías, Horno La Magdalena es una empresa, una creación de Rocío y de José Antonio, que creo que lo tenemos por aquí. Nos trae una rondeña de naranja y chocolate. Precisamente José Antonio nos está acercando la rondeña a la mesa y me gustaría que Rocío nos explicara, sí, la tenemos aquí con el foco, no veía. Un aplauso para Rocío, del horno La Magdalena. Buenas noches. Muchas gracias por contar con nosotros una vez más. Gracias al ayuntamiento, a Manuela por organizarlo, a Taberna Liebre y a todos los participantes, mis compañeros. Nosotros somos una empresa bastante joven, llevamos dos años recién cumplidos y la verdad es que tenemos muchísimas ganas y ojalá que pudiéramos cumplir la mitad de trayectoria que nuestros compañeros. Nosotros nos hemos inspirado para hacer el postre en el campo, en los terrenos de los palacios en general y concretamente en el de mi abuelo en particular. Un campo de naranja, un campo de naranjo, perdón. Y es un postre que sus principales productos son las naranjas y el chocolate. Es una mousse de chocolate negro con una crema de queso y un bizcocho de chocolate y naranja amarga, que previamente hemos hecho nosotros la mermelada y demás. Y espero que os guste. Bueno, estaba hablando de la naranja, del chocolate, de la rondeña y veía aquí en primera fila que los blogueros, los periodistas no le quitaban ojo al postre. Bueno, tenemos, estamos prácticamente terminando, pero Café Hollywood es una de las empresas y uno de los establecimientos que más celebridad ha tenido en el último año, podríamos decir, gracias a su responsable, a Irene y a su marido, a Quique, que además a Quique lo tenéis precisamente pendiente de lo suyo, que es el café, es un barista profesional que acaba de quedar en los primeros puestos en alguno de los más grandes concursos de baristas de España. Tenemos a su mujer, a Irene, que nos trae una soleada a fogata sobre chocolate blanco y nadie mejor que ella para explicar qué es eso de la soleada a fogata sobre chocolate blanco. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Quería agradecer a Casa de la Liebre, a todos en general, pero a Adrián en particular, la atención que ha tenido con nosotros. Nuestra creación es un poco especial. Nosotros trabajamos en el mundo del café. Queremos insertar el mundo del café en la gastronomía local. Al fin y al cabo, el café proviene de una fruta y como tal se puede cocinar de mil maneras. Estamos acostumbrados a cocinarla solamente con leche. Hoy, por ejemplo, en nuestra creación, veréis que sin necesidad de utilizar la leche en sí, podemos hacer una riquísima creación. Se llama soleada a fogata con base de chocolate blanco. Eso del afogato suena un poco extraño. En el mundo del café de especialidad es muy común. El afogato, que es café con helado de vainilla. Es muy recurrente en verano porque, además del sabor caliente del café, tenemos el refrescante del helado. Y nosotros hemos querido hacer esta variante poniéndole una base de chocolate blanco. El nombre, la soleada, lo hemos pensado porque las soleares se presentan en coplas de tres o cuatro versos. Nuestra creación puede decirse que está inspirada en la de tres versos, llamada también soleada corta. El primer verso de esta soleada es la crema de chocolate blanco. Para ello hemos optado por una reducción con un sabor consistente, pero que no enmascare el resto de los ingredientes. A la hora de probarlo podremos ver cómo se diferencian cada uno de los ingredientes. El segundo verso es el helado de vainilla, un elemento frío e intenso que hace más refrescante la elaboración. El tercer verso de esta soleada, el último y el más importante, es el café, nuestra especialidad, nuestro barista, ¿no? Es el que hace que nuestra cafetería sea más especial. Y por eso utilizamos un café, lo bañamos, nuestra creación, como lo va a hacer nuestro barista, sobre el helado, con un expreso de café arábica 100% natural. Y esto hace que nuestra creación, estos tres versos que forman nuestra solead, sea intensa, pura, y que recordemos como una gran copla de cantes hondos en nuestros sentidos. Muchas gracias a todos. Bueno, cerramos. Estamos a punto de terminar. La última cafetería se llama Mirata, que es un nombre tan italiano. Y además de la casa, porque es Antonio Caballero Ponce, precisamente el empresario que ha tenido el arrojo de crearla, además en un sitio, no en cualquier sitio, sino en el sitio más emblemático de todo el pueblo, que es Los Cuatro Vientos. Los Cuatro Vientos es especialmente significativo en este pueblo porque se caracteriza Los Palacios y Villafranca, no solamente por unir a Los Palacios con Villafranca en un sitio emblemático como es esa rotonda, que seguramente vosotros en estos días que lleváis habéis visto de esos dos hombres que se dan la mano, uno de Villafranca de la Marisma, el otro de Los Palacios, sino que además, justo enfrente de ese monumento que tanto representa a nuestro pueblo, había un bar también emblemático, el Bar Valencia, que es histórico ya, y sobre ese bar Valencia se ha abierto un restaurante, una cafetería de vanguardia como es Mirata. Mirata nos trae, con Antonio, me gustaría que nos explicara su tanguillo de canela, precisamente unos tanguillos de canela con los que vamos a ir cerrando el acto de hoy, aunque ahora vienen lo mejor, los ingredientes que vamos a probar. Y antes me gustaría que el alcalde nos dirigiera unas palabras para cerrar el acto, pero previamente a todo eso, pues Antonio nos trae esos tanguillos de canela que nos va a ilustrar luego nuestro amigo Juanelo. Un aplauso para Antonio Caballero Ponce. Bueno, buenas noches otra vez. Agradecer otra vez al ayuntamiento, a todo el mundo. Y nada, cafetería Mirata, llevamos poco tiempo, llevamos cinco meses desde diciembre, hemos ido cada año intentando de ampliar los negocios, bueno, y la verdad que, gracias a Dios, con mucho trabajo, como dijo mi amigo Rubén y Antonio, vamos consiguiendo lo que todo el mundo sabemos que es complicado, pero bueno, paso a paso iremos cada vez, como digo yo, intentar por lo menos ir cada vez a más. Os voy a dejar domingo, os voy a explicar el coche que hemos preparado, y muchas gracias por la asistencia y que disfruten de la noche. Buenas a todos. El nombre del coche es tanguillo de canela. En la referencia del nombre le hemos puesto eso porque bien el flamenco tanto tiene palos alegres como sentimentales y más dulces, y por esto es el nombre de este coche. Lo hemos hecho, primero, almacenamos un poco de lima, que es una fruta un poco más cítrica, más ácida, y le hemos dado contraste con el tema de la canela. Lleva también azúcar de caña, un poco de mango, coco, y terminamos con un poquito de sébena, para darle un poquito de dulzor y jugar la canela con la lima, ese contraste como bien le hemos puesto el nombre al cóctel. Y nada, agradeceros a todos la asistencia y a la liebre y a todos los bares y restaurantes. Bueno, señores, vamos a un cantecito de puertiento tango, y como esto va a dedicar al flamenco, para mí una persona que es el flamenco es un palaciego y este cante de puertiento va a dedicar para él, para don José Sánchez Triguero y Torio de los Palacios. Eso es el flamenco, va a dedicar para él. Eso es el flamenco. Patillo José Y a ti solita te quiero a ti Solita te adoro y a ti Solita te entrego la llave de mi tesoro Ay, porque yo sin ti Y es que no podía vivir Y el día que tú te mueras Acaba y todo el mundo pa' mí Si yo nunca te he perdido Si yo nunca te he perdido Si yo nunca te he perdido Y 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 si yo nunca te he perdido ifié en tu created by Hice lo que nunca hice Hice lo que nunca hice Dormí contigo una noche Y no tocarle a tu cuerpo Dormí contigo una noche Y no tocarle a tu cuerpo Dormí contigo una noche 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 de nuestra gastronomía, lo bien que se come en nuestros restaurantes, la calidad de nuestras confiterías y también cómo trabajan en las cafeterías y bares de copas, unirlo a los momentos quizás que tengan más contenido, a las fechas más señaladas que tenemos en nuestro pueblo. En este caso, el que nos trae hoy aquí es el Flamenco de la Mistela, el Festival Flamenco de la Mistela, que es un festival de muchísimo prestigio y que lo tiene y además va creciendo por un momento excelente que vive el flamenco en nuestro pueblo, donde tenemos grandes voces, como José que está aquí, que es maestro de cantadores, pero tenemos una generación que viene empujando muy fuerte y que además también se ha materializado en el relevo generacional que tenemos en la peña flamenca, que también tiene gente joven que conoce muy bien de lo que habla y que para mí me llena de satisfacción el que hayamos sido capaces de unir por un lado una de las mejores cosas que tenemos en nuestra tierra, que es el flamenco y la peña, con la gastronomía y que todos estemos tirando a una. Le quiero agradecer enormemente a todos los cantadores, al guitarrista que están aquí de manera desinteresada y se les llamó porque era importante hacer una muy buena presentación de esta apuesta que hacemos desde el pueblo de los Palacios de Villafranca y aquí han estado sin dudarlo y eso es de agradecer. Al guitarrista yo no lo conocía, pero yo tengo la suerte de escuchar Paco Cepero, tocando agua marina en el teatro nuestro y puede estar orgulloso de cómo ha tocado porque es un auténtico maestro. Y con respecto a destino gastronómico, pues para mí es una satisfacción contar con una amplia representación de los mejores profesionales críticos de la gastronomía en nuestro país. Unos trabajan en unos medios, otros en otros, pero saben bastante. Algunos ya nos han acompañado este año en la Feria Agroganadera y de la Gastronomía. También en otros momentos han pasado por nuestros restaurantes y para nosotros era una apuesta importante en el mundo del flamenco. Bueno, pues nosotros hemos abierto la camisa para que vean lo que hay en los palacios. Queremos que os lleve unas buenas sensaciones de nuestro pueblo, del flamenco, de los paisajes, porque también el arroz flamenco y girasol hace un guiño muy importante a nuestros paisajes de marisma, a la riqueza ornitológica, a las lagunas que tenemos protegidas, donde se pueden ver una cantidad de aves, especies protegidas y que todo eso hace una mezcla magnífica para que los palacios Villafranca sea un lugar atractivo al que venir e irse con la mejor sensación que es con la que se va uno cuando come bien. Porque cuando uno va a un lugar y hay muy buenos monumentos, pero come mal, se va con un sabado agridulce. Cuando uno va a un lugar y come bien o termina, pues se lleva una sensación extraordinaria. Y eso es lo que nosotros queremos que os lleveis de los palacios Villafranca. Y a mí me llena de orgullo ver como restaurantes que tienen mucho prestigio conocido en España, pues todos han puesto la generosidad en una misma bolsa y estamos sacando de manera común un proyecto que se llama Destino Gastronómico. Así que gracias también a nuestros restaurantes, a todos los establecimientos que están integrados en Destino Gastronómico, porque también estáis haciendo una apuesta importante de prestigio y económica para consolidar esto. Y estamos sembrando para que en un tiempo no muy lejano, pues los palacios se hayan consolidado definitivamente como un destino gastronómico más allá incluso de la provincia de Sevilla. Muchas gracias y ahora que tengáis buen provecho. Bueno, y una cosa que se me ha olvidado y disculparme, y es mi agradecimiento a Álvaro Romero, que es una enciclopedia. Se trabaja bastante los actos de nuestro pueblo. A mí por lo menos me llena de orgullo tenerlo de amigo y siempre dispuesto a trabajar en pro de hacer más grandes los palacios Villafranca. Bueno, muchas gracias, alcalde. Y nos vamos por fiestas, como no podía ser de otra manera, aunando lo mejor de la gastronomía, lo mejor del cante, del flamenco y de lo que tenemos en los palacios, que es la capacidad de acoger a todo el mundo como si fueran de nuestras familias. Marco Serrato ha estado toda la noche con nosotros y va a continuar y a rematar la faena. También tenemos a Charo Lallesca, que me gustaría que subiera al escenario porque va a contribuir también a este fin de fiesta. Pedro Lucas, que también lo tenemos y está subiendo al escenario. Alfredo Santos, me dicen con mucho orgullo, de la familia de los Agujetas de Jerez. No todo el mundo puede decir eso. Juan Juanelo, por supuesto, que viene a liderar la fiesta con la profesionalidad y el saber hacer que ha demostrado esta noche. Un aplauso para todos. Y a comer, muy bien. ¡Ay! 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 ¡Ay los criados y ellos se juntan, oh paito mío, la mala lengua, primo la mala lengua, prima la mala lengua, yo mi vida la tenía, ni quiera Dios quiera la tenga. No voy por la taberna, que es lo primero que pregunto, primero que pregunto, que es lo primero que pregunto, que si la taberna era guapa y el vino tiene hue en gusto. Y amanecer en el campo, amanecer es tan bello que amanecer es amar. Siento tantas cosas bellas que el despertar me da miedo, siento que por ti me muero, siento que te estás muriendo, y siento que estoy prisionero y en un mundo inmenso. Ahí siento que vives pendiente solo de mi cuerpo, no quiero despertar, no quiero despertar, y es difícil para mí vivir la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Se puso contento De haber podido buscar Para hacer de todos los sedientos Hay la luna que salga cuando quiera Y eso que salga no salga Si tengo a Cristo a mi vez Vamos allá Y estaría de Dios de que no te encontrara Y estaría de Dios de que yo te encontrara Como era tu cuerpo Pa' que yo te amara 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 Y estaría de Dios Y estaría de Dios Y estaría de donde no mirarte yo te alocao Pa' que yo te amara Pa' que yo te amara Pa'... Te diré usted ¡Maria estaba alabando! ¡Vamos acá! ¡Vamos ahí tos! ¡Vamos acá! Y a la baba las lágrimas se bebían. María de mis entrañas, María yo te querré ir. Y a la hora de mi muerte, María mía, te llamaré. Estás sentado en carcurrela. Estás sentado en carcurrela. Hay Juanitos distinguidos y toles y nenes caos de calera. Ay, yo no puedo. Yo no puedo. Ay, hacérmelo feliz que tú quisieras. No puedo. Tenerte siempre a mi vera. No puedo. Ay, decirte a vos. Lo que yo bien te camelo. Ay, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. La mañana es verde. La tarde es azul. Y la noche es negra. La oscura es tuya. Yo me voy pa' mi casa. Ay, que mi madre me recibe. Con perlajo, con ganancia. Con perlajo, con ganancia. Y a mi ver. Y a mi ver. Ay, que mi madre me recibe. Y a mi ver. Y a mi ver. Y a mi ver. ¡Gracias!